Aleska Genesis, cómo realiza hechizos según la concursante de la Casa de los Famosos Cuatro Aleska Genesis, conocida por sus polémicas, es el centro de atención en el reality show La Casa de los Famosos Cuatro de Telemundo. La ex pareja de Nick y Jam, quien previamente fue detenida en el aeropuerto de México, ha revelado un detalle poco conocido de su vida, cómo realiza amarres para que sus parejas no puedan separarse de ella ni dejar de pensar en ella. Esta sorprendente revelación ha causado un gran revuelo entre sus colegas y los conductores de televisión. Carlos Calderón, por ejemplo, expresó su disgusto al escuchar la técnica de Aleska, que compartió en el programa que sigue a Famosos las 24 horas del día. Los rumores previos sobre Aleska haciendo brujería a Nick y Jam aparentemente eran ciertos, ya que en un vídeo ufiltrado en 2022, se le escucha suplicar a una santera que la extrañe y la busque. Cuando se le preguntó en La Casa de los Famosos Cuatro sobre este aspecto de su vida, Aleska Génesis confirmó que suele realizar amarres a sus parejas y reveló su método. Según ella, agrega unas gotitas de su orina al agua o al café que les ofrece. «Unas gotitas, solamente unas gotitas de orina y se lo pones en el agua en la mañana, cinco gotitas de orina, se lo pones en el café o en el agua y lo tienes prendido», dijo. Esta confesión dejó atónitos a los demás concursantes, y sorprendió incluso a los conductores de hoy día de Telemundo. Aleska Génesis no tiene reparos en causar impacto con sus declaraciones. La celebridad es una de las figuras más destacadas de La Casa de los Famosos Cuatro, y puedes ver el reality en vivo y en línea a través de Telemundo, ya que las cámaras siguen a los concursantes las 24 horas del día, los siete días de la semana. Así que, si estás interesado en seguir las controversias y los secretos de Aleska Génesis en el programa, puedes sintonizar La Casa de los Famosos Cuatro en Telemundo.